Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de LostArgente y en este caso vamos a hablar de cuáles son las maneras más efectivas de conseguir oro. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, imagino que muchos de vosotros ya sabréis muchos de estos métodos para conseguir oro, pero probablemente también haya bastante gente que lo desconozca. Así que vamos a empezar por el principio, ¿cómo debe de ser? Me he decidido a hacer este vídeo porque ya van varios días que bastante gente pues se pasa por los directos y me pregunta Oye Yugo, ¿cómo consigues hacer tantísimo oro? Y aunque me parece que tengo una buena cantidad de oro, no es tantísimo, estoy siguiendo un poquito de cerca el tema del mercado y hay gente que de forma totalmente gratuita pues ronda los 100.000, 120.000 e incluso 200.000 de oro dependiendo de la región a estas alturas del juego. Primero de todo, quiero clasificar en tres formas de adquirir oro, ¿vale? Una que nos va a dar un bosteo muy importante pero que solo podremos hacer una única vez, ¿vale? En cada cuenta, que sería todo aquel oro que viene por tema de recompensas de misiones de guía, coleccionables, afinidad. Otra que podremos hacer de forma puntual, semana a semana o aprovechando los eventos de servidor, ¿vale? Por lo tanto, es una forma de ganar oro de manera sostenida, ¿vale? A lo largo de todas las semanas y luego la tercera manera que sería un bosteo muy importante de oro con la cual vamos a poder estar aumentando la cantidad de nuestros ingresos de forma constante día tras día. Comenzamos con la primera de las formas, gente. Como ya he comentado, tenemos en el juego varias misiones de guía que la primera vez que las vayamos completando nos van a ir dando recompensas de distintos tipos. Muchas de ellas nos darán una pequeña cantidad de oro. Estas misiones las podremos completar una única vez. Aparte de las misiones de guía, contamos también con las recompensas de afinidad de diferentes NPCs. Esto es lo que hago mucho hincapié todos los días que tenemos que gastar nuestras acciones de afinidad con los personajes para ir aumentando este sistema de afinidad o reputación con cada uno de los NPCs. Normalmente, ¿vale? Suelen ser los personajes más golosos con los cuales interactuar aquellos que son los principales de región, ¿vale? En este caso, pues, abierto Zarin, ya que estoy en Luterania. Y aquí tenemos que en el rango de amigable desblocaremos 5 monedas de 100 de oro, lo cual nos supone 500 de oro. Pero vamos a dar una vuelta por Artetín, que también tengo otra de las waifus, donde tenemos aquí 5 de 100 de oro, es decir, 500 monedas de oro, aquí otras 1.200 y aquí otras 1.800. Por lo tanto, estaríamos hablando de que llegar al nivel máximo de afinidad con este NPC, que lo podremos hacer una vez, serían 3.500 de oro. Y a medida que vamos avanzando en el juego, pues veremos más opciones también muy interesantes con las cuales adquirir oro. Tenemos Nia, que relativamente rápido podemos conseguir estos 1.400 de oro. A continuación tenemos otro NPC también de Punika, ¿vale? De Tier 3. Tenemos Sana, que nos da 2.700 de oro. Nagi, que también nos da en el rango de confiado 2.200 de oro. Así que gente, para aquellos que os interese, la primera vez que podamos desbloquear estos rangos de afinidad, nos va a suponer un bosteo muy importante a nuestra suma total de oro. Tened muy en cuenta que para los últimos niveles vamos a necesitar estadísticas, ¿vale? De afinidad para interactuar con estos NPCs muy elevadas, ya que nos van a ir dando misiones rositas, misiones de afinidad, que necesitaremos completar para desbloquear los siguientes rangos de afinidad. Además de la afinidad, contamos con los coleccionables. En este caso vamos a ir a Obras Maestras, ¿vale? Donde podemos ver información de las recompensas. Y veremos que cuando hayamos ampliado nuestra colección a la cantidad de 20, aquí tenemos un cofre con 3.000 de oro, con 30 tenemos otro cofre con 5.000 de oro, con 38 tenemos otro cofre con 13.000 de oro. Así que también es otro de los coleccionables, gente, las Obras Maestras, que podemos ir adquiriendo para aumentar bastante nuestra cantidad de oro. Y si os dais cuenta, tan solo entre el tema de la afinidad y las Obras Maestras, estaríamos rondando los 40.000 de oro. Pero recordemos que todo esto va a ser un bosteo de oro importante, pero que solo podremos desbloquear una vez en la cuenta. Llegados a este punto, entra en juego la importancia de ir completando los eventos de servidor, ¿vale? Por ejemplo, los Chaos Gate, ¿vale? O portales de la Legión, que ya sabéis que podemos ir completando, donde adquiriremos runas, cartas y, lo más importante, mapas secretos, los cuales nos darán acceso a otras zonas donde podremos farmear material muy interesante que venderemos en la subasta por oro. Seguro que muchos de vosotros ya os habéis fijado en el chat general que la gente ofrece venta a acceder a estos mapas, ¿vale? Digamos que venden un hueco en la party, a cambio de que puedas participar en el uso del mapa en party con esta persona en concreto. También se hacen rotaciones de mapa, lo cual recomiendo y es muy interesante, pues en el caso, por ejemplo, de que tú tengas mapas azules, te juntas con otras personas que también tengan mapas azules del mismo nivel de objeto y los vais abriendo por turnos y así las cuatro personas os beneficiáis del loot que sacáis en este tipo de contenido. Además de las Chaos Gate, gente, tenemos otros muchos tipos de eventos, ¿vale? Muy importantes para hacer, como sería, por ejemplo, el barco fantasma, que este tan solo lo podemos completar una vez de forma semanal. También los eventos cooperativos, ¿vale? De navegación, los cuales podremos desbloquear una llave, así como un mapa del tesoro, que también nos dará acceso a más recursos y oro. En definitiva, la pestañita esta de la izquierda, lo que serían todos los eventos de servidor, los eventos de mundo, tenedlo muy en cuenta e ir completándolos siempre que podáis. Ya que estaríamos hablando de un beneficio de oro semanal de unos cuantos miles de oro. Otra forma de acceder a los eventos muy importantes que tenemos que tener en cuenta sería mediante el icono de la brújula, justo debajo del minimapa, donde podremos ver tanto cuáles están activos en este momento de jefes de campo, barco fantasma, puerta del caos, isla de aventura, como aquellos que todavía no están disponibles o ya hemos completado. Aparte de esto, gente, muy importante, que creo que esto sí que lo lleváis a rajatabla, el tema de las unatacks, ¿vale? Lo que sería completar estos puntitos semanales que nos van a ir dando estos tokens, los cuales podemos reclamar, y siempre recomiendo estas fichas de una, canjearlas en la tienda de oro por la última opción, gente. ¿Por qué? Porque simplemente por coger la opción que nos cuesta 500 tenemos la probabilidad de sacar mayores cantidades de oro. El saco, tan solamente sacaremos una pequeña cantidad de oro con lingote de oro grueso y oro fino. El cofre viene a ser lo mismo, pero con un porcentaje algo mayor. Y el cofre de oro grande sí que tenemos la pequeña probabilidad de sacar ese lingote de oro gigante. Es muy difícil que saquemos los aingot, ¿vale? Extra. Pero aún así, estamos hablando de casi 1300 de oro que han caído al suelo. Y en este caso, pues he tenido algo de suerte, he sacado dos lingotes de los pequeñitos, que nos van a aumentar todavía más en otros 200 de oro nuestra cantidad semanal. Así que simplemente con las 1 attacks ya hemos hecho 1500 de oro. Importante también deciros que a medida que vayamos avanzando más en el contenido del juego, ganaremos más fichas de una, ¿vale? De forma semanal. Por lo tanto, podremos canjear por mejores cantidades de oro. Y con esto quiero enlazar con otra cosa que me habéis preguntado bastante. ¿Se puede hacer dinero en tier 1? Se puede hacer dinero en tier 1, gente, pero lo más recomendable es que rusemos nuestra situación hasta el contenido de tier 2 o tier 3, que es donde realmente vamos a poder empezar a farmear bastantes cantidades de oro. Y aquí es donde entra en juego el contenido diario y semanal farmeable, ¿vale? Donde tenemos de forma diaria las dos chaos y los guardianes, que hasta día de hoy vienen suponiendo, pues yo creo que casi la mitad de mis ingresos totales de oro. Ya que recordemos, cuando hacemos las mazmorras de caos, ¿vale? Que las piedras de destrucción y las piedras de guardian son tradeables, por lo tanto las podremos vender. Si tenemos suerte también en sacar alguna de las recetas de grabados, también los podremos vender. Y lo único que sería ligado serían las piedras de salto, las cuales, evidentemente, vamos a conservar para ir subiendo nuestro personaje. Pero también podemos conseguir piedras de salto no ligadas realizando los guardianes, gente. Ya que es un contenido que también nos dará más piedras de destrucción, más piedras de guardian y piedras de salto no ligadas, las cuales podemos tradear y vender en la subasta. Mi recomendación, 100%, ¿vale? Así lo estoy haciendo con el personaje principal y con todos los alters, es subir principalmente el 90% de la subida de nuestro equipo, que sea principalmente con objetos ligados. Esto es algo que podemos llevar a rajatabla con los alters, sobre todo, ¿vale? Ya que el main, una vez que lo tengamos en tier 3, pues cambia bastante la cosa. Pero con los alters, como ya digo, podemos subir tanto a base del sobrante de cofres que tengamos ligados, como haciendo la torre, gente. Principalmente con la torre vamos a ir consiguiendo la inmensa mayoría de los materiales que necesitemos para ir upgradeando a nuestro personaje, así como con las misiones diarias, que también podremos ir seleccionando aquellas que nos den recompensas para seguir subiendo a nuestro equipo, en este caso piedras de salto. Lo mismo con las misiones semanales que nos dan una cantidad enorme de piedras de salto que no nos van a faltar. Por lo que todo el sobrante de materiales, sobre todo las piedras de salto que vamos consiguiendo en los guardianes, como el resto de piedras de destrucción y piedras de guardian, que no necesitemos, los podremos ir vendiendo. Y aún así, de una forma muy segura y muy tranquila, seguir subiendo a nuestros personajes a muy buen ritmo. He visto que a mucha gente le sucede tener mucho cuidado a la hora de ir abriendo todo este tipo de cofres ligados, ¿vale? A medida que los vayamos necesitando, ya que el exceso de este tipo de objetos que luego nos quedemos no podremos utilizarlo ya que se quedan vinculados al personaje y no lo podremos aprovechar con otros alters. Para que os hagáis una idea de los beneficios que me produce ahora mismo tener un personaje en tier 2 que ya se empieza a hacer dinerete, pues en estos momentos con el good lancer, con el artillero de lanza, estaré haciendo al día en torno a los 1500-2500 de oro. Ya que esto varía, sobre todo dependiendo de si me han salido libros de recetas de grabado y qué libros me han salido en los runes diarios. Además, en el caso de los personajes que tengamos en tier 1, sobre todo en tier 2, gente, el resto de materiales que necesitemos, ¿vale? Los podemos adquirir gracias a estos fragmentos y cristales que podremos seguir obteniendo farmeando de forma ilimitada las mazmorras de Chaos. Estos fragmentos no tenemos nada más que hacer que venir al NPC que tenemos justo al lado de la mazmorra e intercambiarlos, ¿vale? Por más materiales que podremos obtener cada semana. En tier 3 la cosa cambia, gente, ya que a medida que vamos intercambiando estos fragmentos por recompensas, va aumentando la cantidad de estos fragmentos que nos piden. De tal forma que un objeto que nos podía pedir 100 fragmentos inicialmente puede terminar pidiéndonos miles de estos mismos fragmentos para obtenerlos. Pero tiene un punto positivo esto, que los objetos que obtenemos de tier 3 son tradeables. Por lo tanto, después de intercambiar los fragmentos por estos objetos, podremos hacer beneficio con ellos en la subasta si así lo deseamos. Si con un alter estoy haciendo de forma diaria entre 1500-2500 de oro, con el main me estaría moviendo en unos 3000-5000 de oro al día. Tanto del beneficio de las mazmorras de caos como nuevamente del beneficio de los guardianes. Además, a esto tenemos que sumar contenido semanal como puede ser en el caso de las avisades, ¿vale? Donde conseguiremos una suma de oro. Si mal no recuerdo, en el caso de las de tier 3 estaban siendo 400 de oro y en el caso de las de tier 2 me parece que eran unos 100 de oro. De cualquier modo, todo suma, ya que además también tendremos posibilidad de sacar cartas legendarias y épicas muy interesantes para nuestra cuenta. Así como grabados de clase, gente, muy importante si obtenemos este tipo de grabados, sobre todo los épicos en el caso de las de tier 2 y sobre todo los legendarios en el caso de las de tier 3, ya que esto va a ser una inyección de oro muy importante. Con esto ya podéis tener en cuenta que vendiendo todos aquellos materiales que no sean ligados ya podremos tener una buena cantidad, podremos amasar una buena cantidad de oro. Pero ¿dónde va a venir el repunte final? ¿Dónde va a venir la inmensa mayoría del dinero que podemos generar sin perjudicar el avance de nuestro personaje? Para aquellos que tengáis más tiempo es muy interesante tener vigilados varios de estos objetos que sí que podemos tradear de forma libre en la subasta. Y en este caso pues estamos hablando por ejemplo de los materiales de mejora. Muchos de estos materiales de mejora ven aumentados su precio o reducido su precio dependiendo del momento del día o de la semana donde nos encontremos siendo que es mucho más barato comprar justo después del reseteo diario o reseteo semanal ya que son estos materiales mucho más abundantes que por el contrario a última hora del día o a última hora de la semana cuando debido a que la mayoría de la gente haya agotado pues estos trades limitados de forma semanal se dispara bastante más el precio. Así que aquellos que os guste el tema de la subasta y sobre todo tengáis tiempo para especular con ello una muy buena opción de seguir haciendo oro es comprar barato evidentemente y vender caro aprovechando tanto estos reseteos diarios como reseteos semanales y otra cosa que yo creo que no se cuenta tanto para la gente tratar de aprovecharse de ello al máximo y no compartirlo sería tener también muy en cuenta el horario de algunos eventos que afectan directamente al precio de los objetos en este caso volvemos a hablar de las puertas de legión vale de las chaos gate en las cuales obtenemos estos mapas de los cuales podremos sacar objetos para aumentar el porcentaje de éxito en la subida de equipo evidentemente justo después de hacer una chaos gate todo el mundo obtiene estos mapas por lo tanto se generan grupos para farmear estas mazmorras y poner a la venta estos objetos por lo tanto el precio va a bajar considerablemente y ya será más tarde o los días que no esté disponible este tipo de evento cuando los objetos que obtenemos en este tipo de mazmorra disparen más su precio básicamente haciendo un poco caso de lo que es la ley de oferta y demanda dependiendo del momento en que nos encontremos habrá más cantidad o menos de estos materiales por lo tanto fluctuará su precio e importante porque estas variaciones del precio pueden llegar a ser incluso de un 20% del mismo así que algo muy interesante a tener en cuenta a la hora de comprar y vender en la subasta gente os recomiendo que sí que tengamos en cuenta tanto la media de precios de los últimos días como cuando le damos al botón de comprar el stock que tenemos actualmente vale con cuánta cantidad y qué precios son los que tienen este tipo de objeto y lo mismo podremos hacer al igual que en el mercado en la casa de subastas con otro tipo de objetos que también tienen mucha demanda entre los jugadores ya sé que esto puede ser la parte más tediosa por eso lo he dejado para el final pero creedme si os digo que teniendo un buen control del mercado esto puede suponer una grandísima parte de nuestros ingresos en definitiva en definitiva y en resumen lo que yo he hecho eventos de servidor hacer todo el contenido diario y semanal vigilar los precios de la subasta para comprar cuando interesa y por supuesto vender haciendo beneficio y muy muy importante priorizar el uso de materiales ligados a nuestro personaje para subir los mismos y poder hacer beneficio con el resto de materiales que sí son tradeables espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los tar cualquier cosa que queréis añadir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba yugo games con 3 y o en mi twitch yugo con 3 y barra baja tv donde estoy todos los días streameando los tar dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós